Música 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 Tiene que ser una piso Dice que la pusieron Música 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 ¡Suscríbete! 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 en un año que se pasa por todo el mundo y entra y no es verdad así que es un poco de poco pero los mexicanos que se han hecho se han visto a los demás y se han visto a los demás y se han visto se han visto en el mundo no se han visto en el mundo se han visto en el mundo porque es un poco de poco vamos a ver voy a manetar eso me alegra que me haga experiencia eso yo me partaje la experiencia con nosotros voy a hacer un poco voy a hacer un poco 4 años ok 4 años 3 años vamos a ver todo 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 todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo guys todos estamos viviendo que viviendo donde todos estamos viviendo No estamos ayer en un club, pero no estamos en el lugar. No estamos en el lugar. No estamos en el lugar donde estamos viviendo. No estamos viviendo en el lugar. Eso es algo que nos hacía. Nos hacía, y nos viajamos, etc. La gente que nos vino aquí, también no nos hacía. Porque no estamos viviendo allí. para poder hablar para que vivas en la calle pero para poder hablar y disfrutemos si tu te ves es la puerta de entrada la puerta de entrada es la puerta de entrada es la puerta de entrada en Estados Unidos la puerta de entrada la puerta de entrada la puerta de entrada de entrada la puerta de entrada en Estados Unidos la puerta de entrada las ciencias es muy interesante perciixes la puerta de entrada los virus la dificultad la puerta de entrada se va de gremón me crezca en línea prescite 2 je de tas y en barbán si porque me crezca en línea prescite 2 je de tasimba matí web piquete si té maschín cap soti no pod de tri on paneswetna mon bon machine ni en bar la bon ben machín bon se pas solmán la yo soti, yo soti no l'ot on l'ot pot de tri yo pas se non l'ot pot de tri, on l'ot koté en kola muy interesante mexicanos operan muy bien en Estados Unidos el trabajo está bien hecho y está bien detrás de todos los lados no hay gente que está en la zona solo para explicarlo o bien los agentes que trabajan en la muy interesante no, 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 no. ¿Habuel? ¿Ya? ¿Sú? ¿Muqué pota? Es pota. Es pota que vio al México. Exactamente. se puede que el mexicano se puede que el mexicano el borde de la entrada 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 ok si se entiende ahora vamos a la máquina y vamos a la entrada vamos a la entrada todos los amigos ¿Qué es lo que se ve en este momento? ¿Está en este momento? Es lo que estoy en este momento. Si perdemos, debemos ir a cualquier distancia. Porque en este momento, se quedará exactamente en la última parte. Avenida B, Avenida B, y Avenida Constitución. Así que todo lo que se ve en este momento, es Tijuana. Es muy bonito. Pero no es así. Si yo me he hecho un poco de vacío, me voy a ir en México. Porque tengo mi vida en México. Tengo mi vida en México. Me voy a dejarlo. No me voy a dejarlo. Me voy a dejarlo. Me voy a dejarlo en México. Me voy a dejarlo en México. y y y y y y y Gracias por ver este video, gracias por ver este video. Lo explico. No olvides ni siquiera ganar. Puedes continuar aboniendo este canal. Y me ha gustado para que no vean más videos que más siempre. ¿Quieres? Ya. 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 Ayuda bien más para la experiencia exclusiva. Ya. Joaquín no baila, pero te voy a ver si hubo, no te voy a ver si hubo. y no la o mal tfc mal de machina el parámbro que a travesse la máquina después de conducir una hora una hora de 30 minutos en el hotel son parque y está en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona 70 no sé si esta en la avenida no sé si esta en la avenida hay una máquina que atraviesa la boca que se puede encontrar la máquina porque yo pienso que hay que hacer por eso no me quiero encontrar para que se vea. Para que se vea. Ah. Apparecemente se vea la máquina. Ok. Yes, guys. Vamos a decirles que vamos a llegar. Aquí. Aquí es Mexico. Actualmente. Aquí no hay Estados Unidos. Aquí tenemos que ver la máquina de México. Aquí tenemos que ver la máquina de México. Vamos ver la máquina que yowerse. Siempreamos a visitarlos. Vamos ver. Tengo una misma vez para viajar. Si e y todos lados. A la pena quieras vi error. Andemos que estamos viviendo. Vo fear of us. Nosotros vivimos en Lautaro. El interior no se relaciona a bien. Tres del talkero. El Transm arms y asighton de la vacuna. Dezaras vis comportamientos. voy a leer le voy a leer caminando de la plaza voy a leer caminando de la plaza también discusión caminando de la plaza la adresa me subanula 4670 ok adresa y cree que es adresa y creo que adresa y cree me mueble a no adresa un caro tonal de macho sí, 45.70 cuando estamos caminando de la plaza así que podemos venir aquí, vamos a parkar y vamos a travesar el punto el botón aquí, vamos a ir a la izquierda, vamos a ir a la dirección y vamos a ir a la puerta de la puerta de la plaza y vamos a travesar y vamos a ir a la derecha, vamos a ir a la derecha ok chicos, vamos a ver vamos a ir a la derecha, vamos a ir a la derecha y una buena noche gracias por que nos guardeis videos y vamos a decir eso, y vamos a ir a la derecha 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 si me caigo tune en de, ménsí, jeve, mafo, l'autre video ok guys, ménsí beaucoup bye bye pagani tv bam ti poussan abone, partaje video bye